Música 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 Yo sé que no te vendo Te he perdido Que me quieras Que despacidamente No he vivido Tu enamora Yo me fui Pero antes de me recharme Tienes que ser lo que no Lo que tú eres Para mí Que nunca, nunca, nunca Te arrancaré De mi alma Y me he dado Buena vida Estabas Que en mi mente Cristo lo dejo hasta el fin Gracias Gracias Gracias. 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 Muchísimas gracias. Que se la sigan pasando bonito. Le daremos la última, la de Soñador, pero para la próxima, muchas gracias. Gracias. Con mucho gusto haríamos otras y muchas más, pero afortunadamente y desafortunadamente para nosotros, sigan con ustedes, muy buena compañía, Luis Coronel.